Bueno, así como músico hemos conformado hace unos años, se ha conformado aquí en Villa María, la Unión de Músicos Villamarienses, donde bueno, estamos trabajando en lo concerniente a mejorar la actividad musical del músico independiente en la ciudad. Yo por fuera de la música, pero dentro de la universidad, estoy en el Consejo Superior representando a los graduados y he estado también en el Consejo Directivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Actualmente formo parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.